Una organización enfoca sus esfuerzos en buscar que las comunidades no tengan necesidad de acudir en el futuro, ni a la suya ni a las demás organizaciones de ayuda. Gente cuidando gente. Organizar ideas filantrópicas para que los proyectos tengan el impacto de transformación en las comunidades es el trabajo y planeación técnica de la corporación Somos Más desde hace 15 años. En las que se ponen sobre la mesa una lluvia de ideas para que la comunidad reciba las herramientas para que aprendan a trabajar en equipo, activando la inteligencia colectiva. Identifiquen, resuelvan desafíos colectivos a través de sus capacidades, sus habilidades y algo muy importante que es articuladas con su contexto. Los proyectos han generado cambios sociales y su modelo se ha llevado a Madrid y Bruselas, donde también han logrado que las personas trabajen en equipo. Las comunidades no dependan de Somos Más, que nosotros tendamos a desaparecer o más bien a evolucionar para que la comunidad quede totalmente empoderada. Al fomentar la participación para tener en cuenta las ideas de todos, las comunidades saben cómo actuar y resolver cualquier situación.